Lo llamé a Juan para que me ayudara con la reparación histórica. Y vino, porque es gaucho. Juan es mi nieto favorito. Y además mi gestor favorito. Uy, gracias. Sí, abuelo. Ya está. ¿Ya está? ¿Qué? Hacés clic acá. Y listo. ¿Estás seguro? Sí, abuelo. Estoy seguro. Ayudalos a completar el acuerdo de la reparación histórica. Entra en ses.gov.ar y seguí las instrucciones o acompañalos a nuestras oficinas. Reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país.